Hola chicos, ¿cómo están? Aquí les traemos otro nuevo video de Hot Wheels VTAC Pero, ¿cómo decirlo? Desafortunadamente, todo lo que grabamos Se fue a la cajadísima Se fue así, se fue directamente a salvo Hasta la colabora Se fue directo hasta el agua Y lo que pasó es que ya había grabado estos De eliminación De rampaje Y yo creo que los grabaré otra vez Para que más o menos sepan De qué tratan, o no sé No sé, decidiré, yo creo que No, la verdad lo voy a hacer otra vez Yo quería hacer el torneo, pero yo creo que el torneo Lo grabaré después Y bien, veamos como, obviamente el torneo No lo he jugado, pero en este juego se tratará De derrotar a nuestros enemigos Lo más rápido posible que podamos Lo más rápido posible que podamos Soy buenísimo haciendo cosas Esto de hablar Y me pongo nervioso otra vez al hablar No sé por qué, si siempre hago videos y me puse más nervioso Creo que es por lo menos de que no quiero Que se me pase, miren como este El segundo goal ya lo completé Que era derrotar a nuestro compañero En menos de 40 segundos Está Y ahora El primer goal que no he terminado Que es Cluse of the draft Es No me acuerdo No sé qué significa la verdad Mi inglés es muy malo De hecho, estoy aprendiendo otra vez inglés Porque pues Me está fallando Entonces vamos a ver si lo podemos derrotar En dos segundos Goal Rayo, rayo, rayo Ahí está otro, ahí está otro Ahí está otro ¿Le di? Sí le di Pero parece que no No conseguí el goal A ver, veamos A ver Ya, pero Se supone que aquí está uno Y A ver No, no Rápido que se nos acabe el tiempo Tenemos que derrotarlo ¿Cómo es posible que no le dé? Ahí estás Ya Estoy muy malo de la garganta Obviamente como el primer goal No lo pude conseguir El segundo El segundo sí lo conseguí Pero seguiremos con los demás juegos Discúlpeme por que ando un poco mal de la garganta No sé qué me pasó Me forcé tal vez algún momento en hablar Y seguiremos con el segundo Rampage Yo creo que en esta ocasión Estaré más o menos remontando Más o menos Qué es lo que ha pasado Yo creo que se va a hacer un video muy rápido Porque obviamente los Rampage No duran mucho tiempo Pero trataremos de completar los goals Que no completé en el video pasado O sea que Rápido Veamos Tenemos que Dominante Your opponent And finish En primer place With Spitz Spitz Race O sea, tengo que acabar en primer lugar Después darle toda la vuelta a la pista Es algo inusual Pero bueno Intentémoslo Tenemos un minuto Para darle la vuelta entera a la pista Sácate a la goma Toma Uy, qué difícil Un minuto No creo que le dé la vuelta a la pista enteramente ¿O sí? Veamos Intentémoslo La verdad no está intrigando esto Pero A ver A ver aquí A ver, tú corres No, es muy difícil Que le dé la vuelta entera A toda la pista En un minuto Es casi casi imposible O sea No sé qué No sé qué me estáis contando No manches No voy a llegar en un minuto Yo creo que A ver, yo creo que aquí te acabo Porque la verdad Sí es muy Muy lejos llegar a donde Todavía nos faltaba un loop Y toda la cosa Y no Imposible ¿Cómo vamos a llegar en un minuto? No, 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 no A ver Seguimos Seguiremos con el siguiente Rampage Y el siguiente Rampage Es este Y bien Es el de Xerox Nos falta también Otro Goal En este Porque la verdad No No tuve idea De cómo completarlos La verdad Hay unos que sí Y otros que no Como Draft Oponente Segundos La verdad No entendí nada Tengo que aprender Más a hablar inglés Bien Veamos Agarramos el Nitrox 3, 2, 1 Go No le di No le di Ahí está No le di A ver A ver A ver A ver Ah Era tener Teníamos que Driftear Por Ah Ya entendí Ya entendí Genial Genial Yo creo que Ya entendí Era Driftear 3 segundos Interrumpidamente Atrás del auto De un compañero Oh Ya Ya conseguí otro Goal Son geniales los Goal Porque los Goals Te sirven para Desbloquear más pistas A ver Obviamente Ya conseguí primero Genial Y Les explicaré Por qué Tenemos que conseguir Un Goal Los Goals Más bien Es que Los Goals Sí sirven para Desbloquear nuevas pistas Yo creo que repetiremos El primero Siempre Para desbloquear pistas Pero no solamente eso Miren Voy a checarles Un auto El último El último Dice Infierno Mod Archivered Un Space Complete Bueno Sí hice algo de inglés Pero no lo vas No Contextual O sea no mucho Pero sea algo de lo básico Y puedo leer más o menos Que complete el Goal Uno y dos De todos los eventos Y ese es el último auto El que nos van a dar Y Este auto es el que nos interesa Porque Obviamente Pues como ven Es el más rápido Tiene mayor velocidad Tiene mayor velocidad Mayor aceleración Mayor este agarre Y mayor carga Entonces Que mejor Que tener el mejor auto De todos Entonces Yo creo que es lo primero Que vamos a hacer Tratar Bueno En el juego voy a tratar De completar todos los Goals Si ven que algunos Goals Los dejo Ay que no los puedo completar Tal vez los completaré yo En el futuro Detrás de cámaras Pero eso será Para desbloquear Lo que es el auto definitivo Y Bien Seguimos A ver Tengo que estar atrás de ti Unos segundos Oh A ver A ver Detente 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 Tengo que estar detrás de ti Unos segundos Unos segunditos Aguantame unos dos segunditos Dos segunditos Dos segunditos Dos segunditos Dos segunditos Ahí estás Dos segundos Ya Completamos Yes A ver tú ¿Complete? No No lo completé A ver Aquí estás Aquí estás Ahí estás Ya acabamos Conseguimos El primer goal Que nos hacía falta Mira Le tengo que aparecer otra vez Obviamente En primero Siempre acabamos todo Y acabamos El segundo goal El primero digo Y seguiremos Más adelante Ay no sé Por qué hablé así La verdad Me distraje un montón Del tema Que estaba hablando Me distraje Yo creo que queríamos Al siguiente Y en este La verdad No pude terminar De ningún goal No sé Qué me pasó La verdad Como que me aburrí Y la verdad Me sentí mal Porque Este No pude Completar Todos los Todos los goals Y además Cuando terminé de grabar Me sentí frustrado Entonces por eso Quise grabar otra vez Este video Y Pues ¿Qué más? ¿Qué? Seguir jugando esto Ay Dios mío Como este juego De la infancia Me trae tantos recuerdos Pero a la vez Como un record Que no lo terminé Y no quiero dejar Este inconcluso De hecho Subiré más juegos Que no Pude terminar Nunca Dos goals Complete Arala A ver Completé un goal Pero no sé Cuál completé Si el primero O el segundo Creo que Creo que El segundo goal Es este Es conseguir 250 750 Pero Parejos O sea Sin detenerse Sin detenerse A ver Veamos 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 No Me faltó tantito Veamos Completamos El superchart Para cualquier imprevisto De unos minutitos Que nos hagan falta A ver A ver Por favor Dejate No Se deja A ver Rápido Falta un jugador Tenemos rápido Hacia él Porque la verdad Ya me harté De que no pude conseguirlo A ver A ver Creo que sí Contigo sí lo voy a conseguir 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 Sí lo voy a conseguir Sí lo voy a conseguir Sí lo conseguí Pero No ¿Qué pasó? No Sí, sí Le di Oh Dios mío Pensé que no lo había dado No Ya me había espantado Rayos ¿Qué gol conseguí? Conseguí el segundo gol El de Eh ¿Cuál es el segundo gol? Creo que era Conseguir Uno Un este Un este Touchdown Pero no sé por qué Ah rayos Nos falta un gol de aquí Y falta un gol de aquí Qué bueno que conseguí El segundo gol de aquí Pero Yo creo que este video Lo dejaremos así Porque El torneo Obviamente es muy largo Involucran Las cuatro carreras Que son Las cuatro que hemos jugado Hasta el momento Las cuatro que Rays Esta 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 Y este No me sé los nombres A ver Que dice Flor Flor World Fencing Quién sabe qué sea Hablé mal Bedroom Brawl Quién sabe Dash Stop Drash Drash Dash Oh Estaba recibo La garganta Bedroom Break Y la verdad No sé qué son La verdad No entendí muy bien Pero Parece que es el El baño Con unas necesidades Este es el cuarto Del joven Este es la El lugar Por el techo O por abajo No entendí Y este la verdad Bedroom Draw Parece que es la sala Esta la que estoy jugando En esta Y bien Seguiremos Me despido Chicos Y estamos en Rango Rocky Y recuerden que Cada vez que subimos De juego Conseguimos rangos Diferentes Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Bye